Que haya sido provechosa para muchos de ustedes, para todos ustedes, alguna de mis palabras. Espero volver a esta facultad, no sé cuándo, pero si pasa el tiempo, quisiera encontrarme con alguno de ustedes, como dije hoy, que me diga, yo no conocí la facultad y hoy soy legislador nacional, legislador provincial o gobernador. Me gustaría muchísimo, porque ustedes tienen la posibilidad, ustedes tienen la posibilidad. Y que esta crisis que han vivido del sector agropecuario, del saqueo de las provincias, de que el reclamo del federalismo, de la autonomía de las provincias, le haya quedado como una experiencia para que nunca más vuelva a pasar. Y con la fuerza de ustedes y la templanza, la sigan sosteniendo la autonomía de las provincias, el bienestar de los pueblos del interior. Esta política lo único que va a hacer es empobrecer. Ya está el fantasma de la desocupación en los pueblos del interior. Hubo muchos intendentes, concejales que nos acompañaron allá en el mes de julio. Y los felicito por todo lo que hicieron, porque gracias a ellos, gracias a otros sectores, como el del transporte, como tanta gente que nos comprendió cuando les decía que nosotros éramos los culpables de la inflación, que éramos los culpables del desabastecimiento, eran manipulaciones del gobierno para dejarnos mal. Pero yo les agradezco porque no supieron entender. Y si hay alguna persona mayor que no entiende esto, porque le faltó algo en la góndola, le pedimos disculpas. Pero lo hicimos por el bien de la patria. Y cuando hablamos del bien de la patria, hablamos del bienestar general. Hay gente que no nos entiende. Pero ustedes jóvenes, yo les pido encarecidamente, capacítense en que lo que están haciendo sean hombres de bien. Participen. La política y el gremialismo son causas nobles. Los que son malos son algunos políticos y algunos gremialistas. Metámonos adentro y cambiémonos el fin de la vida. A ustedes les van a quedar en el hilo de la historia. Y dentro de los años 30, cuando el hijo o alguno de sus hijos le diga, papá, en el 2008, ¿dónde estuviste? Y estaba estudiando en la facultad, pero estaba peleando por el campo argentino. Y por la paz. ¡Vamos a poder decir! El mayor de reconocimiento a los hombres mayores. Hoy se hicieron un buen de esta patria. Y ahora, lo que ganaron ellos en la subida, quiere que nosotros los perdamos la bajada. No va a ser así. Vamos a resistir, vamos a seguir luchando pacíficamente. Si es posible, con las manos levantadas, pero por el bien de la patria. Porque nosotros somos argentinos de buena raza. Por eso la vamos a defender. La vamos a defender porque no nos queremos ir del país. Vamos a quedar acá. Y cuando dijo un expresidente, que un expresidente tiene que ser un estadista. Tiene que hablar de consenso. Tiene que hacer críticas constructivas. Dijo que nos iba a poner de rodillas. ¡Vamos a defender. 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 Gracias.